Hola amigos, ¿cómo están? La saluda Alejandro Sevilla. Les quiero recordar que estamos aquí en nuestra nueva casa en la Dodge Jeep and Chrysler IKEA de Davis, California. Y los invito a que nos vengan a ver. Marquen el número de sus pantallas. Tenemos a todo nuestro personal hispano contestando esas llamadas ahorita mismo. Pregunte por los hermanos Sevilla. Marque ahora.